Ojalá y un día el agua de Tabasco Que sale de la llave no sea café Llena una cubeta y trapea descalzo Y que no me salgan hongo en los pies Ojalá y fuera Chocaven Ojalá y Bertrui nos esté escuchando Te pasas de tu verga, esto no está bien Esta guapuerca que nos estás mandando La verga que potable mi picho es Ojalá y saliera agua con azúcar Directo de la llave a matar la sec Vería a los choquitos llena su jarra Ojalá y fuera Chocaven Sorpresa y huela a ver A la del día Ay, ojalá que salga maíz con cacao Y así no gasta más en qué beber De día que salga dulce y de noche agrio Y al macho rotazo ya va usted a ver Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ojalá que sea Chocaven Esta guapuerca que nos está mandando Ojalá que sea pozo del blanco Pa' que la camisa no se manche tanto Ojalá que sea pozo del blanco Allá por la isla y la Miquel Hidalgo Ojalá que sea pozo del blanco A lo de Parrilla y a todo Tabasco Ojalá que sea pozo del blanco Ojalá que sea, ojalá que sea Ojalá que sea Ojalá que sea Chocaven Ojalá que sea Ojalá que sea Gracias por ver el video.